buenísimos días a todos son las ocho y media de la mañana y estoy yendo a coger un disco duro he terminado de editar el blog que habéis visto ayer y como sabéis estoy editando los blogs por las mañanas es un poco duro o sea no os voy a mentir en plan se me está haciendo un poco bola en general los blogs porque realmente no sé dónde está creo que está en este pero bueno tengo que mandar un vídeo para etenon lo tengo en el disco duro he intentado mandar el vídeo 30.000 veces pero no se sube tío porque es un vídeo muy grande voy a volver a intentarlo ahora que no voy a utilizar el ordenador y lo tengo más o menos vacío y tal a ver si lo consigo lo que os digo estoy editando los blogs por las mañanas y bueno pues nada estoy en plan como entenderéis un poco estresada porque al final me levanto lo primero que hago es editar solamente queda esta semana de blog más ya y la verdad que no os voy a mentir no sabía cómo se me iba a hacer porque realmente no sabía si iba a poder hacer todos los días también ya es que llevo una picada encima que ya como ya no quiero fallar sabéis queda una semana yo ya no quiero fallar pero heavy en plan se me está haciendo bastante duro en las influencias que hacían blog más en plan curraos de la hostia con cámaras que habrá todavía gente que hace blog más de hecho hay gente que hace blog más todavía es muy influencer eso es muy influencer antigua mejor dicho ahora la gente hace blog más en vertical en shorts o en reels tiktok etcétera pero bueno lo que os digo que es un pedazo de curro en general y también estar creando contenido de navidad porque hay gente que hace sólo contenido como de navidad o sea me parece un curro que no te imaginas nada planes de hoy camina de hoy mirad como vestida ya estoy con unos vaqueros puestos tengo que entrenar pero entrenaré como final del día no sé si hoy tengo una reunión o mañana tío no sé dónde lo apunté pero no lo apunté en el sitio donde tenía que haberlo apuntado así que preguntado a ver cuando me contesten y pues eso nada nada más que decir la verdad voy a hacer esto y me bajo a entrenar a llevarles a greyes que me toca pierna y quiero darles caña 11 y media de la mañana vamos a despertar al bebé a comer yo creo que habrá gente que flipe con una pata de jamón es que una pata de cerdo en la cocina es como asqueroso no cada vez como que me da más esas cosas me hace ilusión porque es un jamón tal no sé qué pero es asqueroso y bastante mal no no os parece que es como malo al final es una pata de un animal no sé yo tengo sentimientos bastante encontrados de pues cuando está tapada es como que no lo veo tanto y como lo tengo muy normalizado un jamón pero es verdad que lo pienso y no me cuadra espero que no me esté viendo nadie de fuera supongo que la gente latina que me vea lo entenderá pero la gente que es más de fuera ver un jamón así en una cocina bien que flipar y por cierto ya que esté en la cocina os quiero enseñar que me compré esto en saint que es una bolsa de agua para cuando me baja la regla y me duele un poco la tripa y tal me pareció súper buena idea vale vale pues estoy llenando la bolsa de agua para entrar en calor para parar por la mañana un puto agujero en serio tío en saint sabéis se pueden devolver o reclamar estas cosas en saint jo tío que rabia me ha dado es que encima no sé cuánto tiempo ha pasado está lleno de agua todo no sé cuánto tiempo ha pasado exactamente pero es que tío que rabia o sea claro todavía no había sacado que rabia es que encima por aquí se pueden meter las manitas desayuno rico 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 muy contenta mirad qué rico a comer a desayuno hemos estado trabajando me he tumbado un poco en el sofá he dormido un poco ya sabéis que nosotros en plan siempre damos bueno ya han echado bastante si está yo intento dormir un poco menos pero bueno siempre echamos una cabezadita me voy a ir a coger los cuadros que os dije para lo del vision board así que voy para allá y a ver qué sale de todo esto hola chicos y chicas son las siete y media de la tarde aquí estoy en el gimnasio he hecho media hora de cardio antes de empezar luego después del entrenamiento de 20 minutos de escaleras 15 minutos de escaleras así que nada vamos a ello he estado bueno ha venido y van un chico de hablar un rato con joan y tal y he estado haciendo mi vision board después de haber estado trabajando y tal me he ido a coger los barcos he cogido unas cosas también el bazar que necesitaba para este fin de porque tenemos una comida con amigos una cena con amigos mejor dicho y tío me está quedando fatal o sea creo que lo voy a imprimir en modo foto en una imprenta o sea creo que lo voy a hacer directamente en pinterest y lo voy a imprimir en modo foto creo que es lo mejor con las medidas de los marcos ya y todo tanto el de joan como el mío creo que va a ser lo mejor porque estaba quedándome súper feo estaba ahí todo el rato recortando y no sé qué habrá pensado de mí entonces bueno pues eso que me estaba quedando súper feo y de ahí que he decidido que creo que va a ser mejor que lo haga en plan modo directamente desde pinte vestillas y así también me lo puedo poner de fondo de pantalla o me lo puedo poner donde en la tablet todo donde yo quiera y nada eso es todo voy a hacer pierna que ya sabéis que ayer no entrené me lo tomé como muy de descanso la verdad que lo necesitaba a nivel mental estaba bastante plof el tiempo lo cura todo yo flipo o sea ello yo he tenido sabéis cuando sé que el tiempo no lo cura todo cuando me despierto al día siguiente jodida todavía en plan yo siempre no sé es que no quiero contar cosas como demasiado personales porque es que se me va la lengua siempre siempre digo cosas como súper personales iba a decir ahora lo dejé con un novio os digo una amiga pero es que es un too much personal pero bueno ese caso por ejemplo me acuerdo que me dormí jodidísimo mira el día siguiente dije no ha sido para tanto en plan la vida sigue tal no sé que estas dos personas de mi vida fuera en plan siempre hago lo mismo o sea soy como me despierto por la mañana y digo fuera ya está no pasa nada cuando me despierto jodida es cuando digo aquí o sea esto me está afectando mucho cuando no me puedo dormir por la ansiedad he sufrido solamente una vez una vez de mucha ansiedad y fue una cosa reciente la verdad que me fue un error mío lo pasé bastante bastante mal y fue bueno no ha sido dos veces lo pasé lo pasado bastante mal de ansiedad de no poder dormirme de tener que tomar una pastilla y todo porque no me voy a dormir y de estar muy muy mal en plan de encontrar muy muy mal al día siguiente estar muy mal y tal pero por ejemplo estos días pues he estado bastante mal pero no ha sido como el caso en el sentido de que yo me despierto por la mañana y cada día estoy un poco mejor un poco mejor un poco mejor entonces bueno poco a poco supongo no sé nos están pasando cosas bastante fuertes la verdad que bueno algún día pues no sé algún día contaré como anécdota pero la verdad que hasta que se convierta en anécdota todo esto en fin voy a entrenar pierna ya sabéis voy a empezar por extensión de cuádriceps después voy a ir a la jaca después voy a hacer algo de prensa prensa y a lo mejor un poco de búlgaras aquí que está colocado lo digan voy a hacer eso y un poco de femoral y las escaleras bueno ayer terminé de entrenar de forma más o menos improvisada o sea me subí en mitad de entrenamiento se me hizo un poco porque tuve que hacer unas cosas se me hizo un poco tarde al final no cabe entrenando o sea hice la jaca o sea hice extensión de cuadros aductor y jaca como voy a hacer para compensar ese entrenamiento y no sentirme del todo mal por no haber hecho pierna porque al fin de encima es un grupo muscular que me hace falta hacer posiblemente ahora hoy entrené femoral y glúteo y metad la prensa que quería meterme tampoco más de volumen de femoral ya sabéis lo pensamos un poco que no se puede compensar así fácil pero es la idea que tengo quiero decir quiero contar que realmente el vídeo de ayer iba de esto pero es que estoy muy despistada al final demasiadas cosas en la cabeza os iba a hablar de los propósitos de 2024 porque tenemos o sea tengo los propósitos realmente y quiero contarlos que de comentaros a vosotros porque yo sí que quería hablarlos y yo por ejemplo no tengo propósitos numéricos no tengo propósitos o sea no es nada como mucho más al grano como por ejemplo hemos hecho con joan simplemente para que lo sepáis y para que si en algún momento de mi año no estoy consiguiendo hacerlo alguien me venga por mi md y me diga una belleja y me diga marta te habías propuesto hacer esto y no lo has hecho a mí la vida me cambia de mes a mes o sea a lo mejor este mes estoy aquí tranquilamente y puedo estar haciendo contenido y de repente estoy en eeuu grabando no sé qué no sé cuánto y no puedo hacer contenido como me gustaría yo es lo que me propuesto y lo que quiero hacer vale siempre intento marcar no sé una vez leí en un libro de estos de yo no sé que era estoico no lo sé que había que ponerse tres no sé cómo se dice como tres cosas muy realistas tres propósitos muy realistas tanto como para tu día del palo pues hoy por ejemplo quiero editar el vídeo de joan subirlo a redes blablabla o sea tengo que apuntarlo vale pero quiero hacer eso quiero ir a por por ejemplo porque también es algo que realmente tengo que hacer en mi día y bueno cosas de nutri eso o sea trabajar en general pero cosas realistas que sepa que puedo hacer o sea hoy no voy a apuntarme que me vaya no sé de dónde a lo mejor mirar cosas en amazon de regalos de cumpleaños de regalos de reyes y de papá noel y todo esto pero no me voy a ir a hacer compra porque es que sé realmente que no voy a poder entonces como os digo porque además yo siempre voy por la rama si voy a hacer la cosa que más me apetezca hacer progresión al resto y es lo que me lo suele pasar entonces me he propuesto tres propósitos realistas que creo que puedo llegar a hacer vale la primera es que no es un propósito como tal pero bueno bueno si es un propósito como tal pero es que realmente depende de mí y ya está no es algo como que tenga que llegar a hacer sino que depende de mí y tal es ser constante con las redes sociales porque por ejemplo ya se ríe mucho de mí es en plan yo te estoy diciendo que haga vídeo o sea no me lo dice como tal pero en plan me anima que haga vídeos de youtube y luego me dice y te digo haz un vídeo youtube a la semana que va a ser menos trabajo para ti y tal y de repente haces un blog más en plan un mes entero haciendo vídeos de youtube pues sí soy esa así que bueno pues simplemente ser constante con redes y mi planteamiento para redes sería hacer un reels o sea en instagram conseguir hacer un reels y una publicación a la semana más sobre todo más seguramente el reels que tenga para lo de podimo que tengo firmado 12 episodios entonces van con 12 reels en mis cuentas de redes sociales y subo pues un extracto de del podcast o subo también pues algo hablando de del tema del que voy a hablar en el podcast entonces ser constante en redes sociales significa para mí subir por lo menos un reels ahí está si estáis escuchándome y tenéis un rato me podéis poner ideas de cosas que os guste ver en reels pues yo que sé por ejemplo yo estoy haciendo entrenamientos las chicas que me sigáis o los chicos que me sigáis habréis visto que hago a veces entrenamientos tampoco los hago súper explicados ni nada por el estilo pero sí que me molaría hacer como vídeos un poco más de a lo mejor algún blog en vertical que también creo que puede molar que red with me cosas de pol también de pol dance pues cosas de la dieta también o incluso no recetas es que yo como muy simple para hacer algún día de mi vida que como en un día de mi vida o si vamos a un restaurante o cosas así molaría hacerlo desde mi punto de vista molaría hacerlo ya me decís vosotros y vosotras qué pensáis porque no sé me gustaría saber vuestra opinión también que lo que queréis ver porque a mí es lo que me gusta ver pero realmente no sé si mi comunidad la pequeñita comunidad que tengo es lo que quiere ver como publicaciones me gustaría subir pues recaps normales y corrientes desde que es lo que hago normalmente y de hecho quiero subir uno dentro de poco a ver si lo busco y luego pues como digo si tengo lo del reels de podimo hacer un reels de podimo y si no pues buscar y hacer otro tipo de reels o lo que sea instagram más o menos si me pongo a ello y lo planifico creo que puede ser bastante bastante fácil porque al final grabar unos entrenamientos al final yo lo hago contenido con el móvil o si lo hago con la cámara ya sería la hostia de verdad y luego mi planteamiento también es hacer tres vídeos a la semana de youtube que sean o blogs o pues entrenamientos con alguien o yo sola explicándonos un poco más o días en mi dieta o algún haul o cosas así vale pero siempre que sean los blogs que estáis viendo ahora pero con la cámara mejor grabados con mejor audio y pues poder daros un contenido un poco más de calidad porque como os digo obviamente sé que así podéis verlo pero joder me gustaría como mejorarlo también entonces los como no va no va a ser tan deprisa no va a ser tan improvisado los blogs que haga y va a hacerlos con la cámara ya os contaré qué tal tengo que poner la cámara a punto como os digo y luego el segundo propósito que tengo es crear una comunidad en la que me sienta muy cómoda como voy a hacer eso pues obviamente eso ya lo tengo a nivel interno de redes sociales pero obviamente contestando todos vuestros comentarios que lo que hago en youtube por ejemplo mensaje directo siempre intento contestar a todos los comentarios incluso a los haters les intento contestar pues diciéndoles que me hablen desde el respeto de que si no les gusta que se pueden marchar y luego pues resolviendo dudas que me preguntáis muchas veces de nutric que me preguntáis yo que sé de entrenamiento de todo de ropa de tal pues ir contestando dudas y hacer youtube que al final creo que crea una comunidad bastante entre comillas fiel y muy cercana a ti porque acaban conociéndote mucho y entonces la gente que le gustas acaba así o sea siendo muy afín a ti entonces pues creo que eso yo creo que lo de la comunidad lo estoy empezando a conseguir ahora con los blogs más estoy súper contenta hablo mucho más con gente por mensaje directo me ponéis más comentarios y contesto más por por comentarios estoy súper contenta con todo eso mi tercer propósito es aumentar mi audiencia de chi en instagram porque porque yo tengo el problema entre comillas que no es un problema pero obviamente es un es un contratiempo de que tengo muchos seguidores que son chicos porque me vienen muchos seguidores de las cuentas de joan porque si me etiqueta de repente pues empieza a seguirme gente y normalmente pues suelen ser chicos no no pasa nada porque sean chicos pero bueno yo lo he dicho varias veces ya que me gustaría tener que me siguieran más chicas porque al final pues el público femenino creáis que no es como mi público también objetivo pero bueno también el público objetivo el masculino realmente pues yo por ejemplo con asesorías que también es un producto que vendo pues no sé también llevo un montón de chicos pero es verdad que por ejemplo joan tiene la parte como más de chicos pues a mí me gustaría como enfocar la parte más de chicas también por el hecho de en general yo que sé pero estudio y todo me gustaría como enfocarlo más a todas chicas entonces que mejoren mis audiencias ese sería mis objetivos y luego tengo también objetivos de personales que bueno tampoco sé si contarlos en general mucho pero sin más al final lo que puesto son cosas como súper sencillas en plan el tipo autocuidado que es en plan cuidar más a mi gente cercana y seguir haciendo por no saltar más skin care a nivel financiero pues también a mejorar y luego pues en general ser mejor persona al final es como mejorar y seguir diciendo personalmente y luego también nos pusimos propósitos de pareja que a ver si las cumplimos pero bueno así que nada hicimos un red check brutal y enorme la verdad compré esto que es el cuadro que tengo que cerrar que ya le compré otro este encima habría ayer el negro y yo no lo uso yo no tengo que usar el negro yo tengo que usar el blanco compré este es el de llevan pero bueno miraré las medidas de esto y así haré el lo de camba y a partir de aquí haré el visión board porque tío realmente estaba teniendo buenas ideas pero no me está gustando como estaba quedando así que bueno espero que os haya gustado el vídeo ahora me voy a poner a seguir grabando el blog de hoy decidme qué os parece decidme si tenéis ideas por redes o si queréis hablarme por mensaje directo de instagram o lo que sea yo que sé para que yo me inspire para que yo sepa un poco por donde queréis que encamine todo me gustaría mucho si tenéis algún vídeo de youtube que queráis ver pues que es de curiosidad o yo que sé cosas de mi vida que tengáis curiosidad por saber para poder hablarlas o de la nutrición o de lo que sea pero agradecería mucho si me lo queréis y gracias por vernos como siempre un mesazo y un bloco más 19 completados en el mismo como